Tu me ofreces placeres, viajes y mujeres Cienes y miles, lugosos hoteles Frendas y casas de varios niveles Carros del año y abrigos de pieles Un mundo de pasión Fantasía y diversión Pero si no viene del rey de Sion My soul, no me llama la atención No me llama la atención No me llama la atención Por un plato de lentejas No cambiaré mi bendición No me llama la atención No me llama la atención Yo, mi bendición no la cambiaré Titiritero que no soy tu títeres Dios me dio una mansión y allá viviré Esquiro pa' tu promoción y la miraré No te doy el break, que lo tuyo es fake Me escribes un párrafo y te contesto que El pecado en pausa, la santidad en play Tu movie acabó y no hay replay De Cristo yo soy un ciervo Soy nueva criatura, todo lo malo lo disuelvo No llamen que pa' atrás no vuelvo No soy un pez en tus redes, no me envuelvo No me llama la atención No me llama la atención Por un plato de lentejas No cambiaré mi bendición No me llama la atención No me llama la atención No me llama la atención No trates de tentarme Que por más que trates no vas a convencerme No lograrás llevarme Tu no vas a ponerme en tu terreno Va a caerme Mirando pa'l frente No voy a virar Si siete veces me caigo Ocho me voy a levantar No me llama la atención No me llama la atención Por un plato de lentejas No cambiaré mi bendición No me llama la atención No me llama la atención No me llama la atención Candelario Dímelo low beat No more, no more tears La Candela No more tears Pablo Betancourt Guatemala en la casa